Hola mis amores, aquí estoy hoy con el álcool del día Espero que les guste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 tiene un sabor tan rico wow un saludo es muy bueno gracias 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 un saludo un saludo un saludo ay que rico Estos camarones fritos también Wow Es que son riquísimos Lo voy a probar así a chuparlo Mmm Mira así Si uno lo chupa Antes Mmm Que sabor rico tiene Yo nunca lo había hecho así Siempre le quito esto Mmm ¡Suscríbete! ¿Por qué tú no comes, mami? Ya te llenaste Mami, tú no comes Ah, pues pelame estos camarones Y come también tú Ay La semana pasada fue limón volador Ahora es el camarón volador ¿Está bueno? ¡Mmm! $10.00 Mmm. Wow. Deliciosos. Mmm. Qué ricura. No se quiere salir. Se le pegó. Mmm. Mira. Hoy se me antojaron estos. Usualmente no los como. Por la peladera esa. Creo que son tan ricos. Ah. Mami. Se que a veces llegaron los de coco. Sí. Pero estaban listos. Yo traje pero. Ella le preguntó y le dijeron que iban a sacarlo. La gente ni lo estaban cogiendo. Aquí yo tengo. Mira. Mira. Mira ahí. I know. Por eso te dije. Mira. Mira. Mmm. Rico. ¡Vamos a ver! los camarones que mi hija me me peló por encima estos son fríos pero aquí voy con mi lome así lo pueden ver ay, mi tenedor this is my fork are you sure? oh yeah, vinieron tan ricos así es que saben ricos estos camarones con coco así bien mojaditos mmmm 緑 soy dulce taste Phragas dulce mmmm Martinez este es el dale el gusto es es Son camarones dulces. Como que no está muy bueno. Bueno, mis amores, aquí me voy a comer mi lomen de piña. Que no puedo venir a la vez que vengo y no me lo como. Y ya saben, si no lo han visto en mi video pasado, buscan la comida china de limón voladora. Y ahí va a estar.